Dice un dicho, de lo bueno, poco, pero ¿por qué tan poco? Tres fechas únicamente, tres fechas que a la gente la van a dejar con un gusto, un buen sabor de boca, pero pues va a haber muchísima más gente que va a querer verlos en otras fechas. ¿Por qué únicamente tres fechas? Sí, lo decía hace un momento, muchas gracias. Hace un momento lo mencionaba que son tres. Estamos emocionados, estamos emocionados porque los buquis sí están de regreso. Acaban de confirmar ahorita en una conferencia de prensa que hicieron aquí en su página de Facebook, que en su página de Facebook que dice Somos los Bukis, esa es su página original de ellos, donde confirman que sí van a haber algunas presentaciones de los Bukis. Se reunieron los siete Bukis, así es que pues vamos a estar pendientes. Ahorita estamos muy contentos, bueno, en lo personal estoy contento porque sí voy a tener que comprar ese boleto. Mañana van a estar disponibles los boletos, mañana que es junio 15, van a estar disponibles los boletos para comprar para estos conciertos que van a tener los Bukis. Por lo pronto, aquí vemos que la primera fecha que van a ser los Bukis va a ser aquí en el estadio de Inglewood, aquí en California. Así es que pues me queda muy cerca el estadio y pues aquí dice que en 21 horas, 45 minutos, 16, 15 segundos a las 10 de la mañana, mañana 15 de junio, van a estar disponibles los boletos para ir a comprarlos. Y pues ojalá, ojalá y esto se llene y pues que la gente los apoye para que sigan dando más conciertos porque por lo pronto ahorita tienen solamente tres fechas, tres fechas agendadas que por aquí las vamos a ver. Una fecha, pues la primera fecha va a ser aquí en Los Ángeles, aquí en Inglewood, California, en el SoFi Stadium, en el estadio de SoFi. La otra, tienen otro evento en Chicago, Illinois, van en el Soldier Field. Y por supuesto en el AT&T Stadium de Arlington, en Texas, van a estar también ahí presentándose. Ahorita solamente son esas las únicas tres fechas que tienen pendientes. Y como dijo Marco, conforme se vayan haciendo los conciertos, si la gente los va pidiendo más, pues van a seguir haciendo algunas fechas más. Estaba comentando Marco Antonio Solís aquí en su conferencia, en la conferencia de prensa de los bookies, que no va a cantar canciones como solista. Va a ser lo que es como una agrupación, lo que eran los bookies. Van a hacer un show, estaba hablando de un show tremendo, que traen de luces, de iluminación, de pantallas. Pues que va a ser un show tremendo, que pues va a ser único. Y pues les creo que con lo que le están invirtiendo a esta gira, pues creo que va a ser un show que va a valer la pena ir a verlo. Que va a estar muy, muy bueno. Así es que hay que comprar los boletos, hay que ir a apoyar a esta agrupación, porque más que nada es una de las agrupaciones, como dice aquí, una historia cantada. Así es que hay que ir a ver a los bookies. Yo ya estoy emocionado, yo voy a ir a verlos. ¿Quién más de ustedes va a ir a ver a los bookies? ¿Quién se apunta? Bueno, pues ahorita hicieron esta prensa, esta rueda de prensa para confirmarlo, que sí, que sí van a hacer estas presentaciones. Y me da gusto, pues porque todos están muy contentos, están alegres, traen buena energía, buena vibra, y por supuesto, pues nosotros también estamos bien, bien, bien contentos. Vamos a ver un poquitito aquí de lo que estaban haciendo aquí en la prensa, lo que estaban presentando aquí en la conferencia. Lo que vamos a hacer, dos de ellos, de los integrantes, estarán conectados a través de video en México, pero aquí les presento los otros cinco de los siete integrantes de los bookies. Bueno, como pueden ver, aquí ya se presentaron los bookies. Acá en la pantalla, pues está Joel Solís y Pepe Guadarrama, que están por allá, no se encontraban yo creo en la ciudad. Pero ahí están reunidos los siete elementos, los siete bookies, que pues va a estar muy aquéyotas el concierto cuando vengan aquí a Los Ángeles. Vamos a seguir viendo un poquito más. ¿Quién hemos vivido? Hay esa flama de esperanza de volver a estar juntos y de darle a la gente, entregarle lo mejor de nosotros en el momento que estemos en el escenario. Y creo que es el sentir de todos, si no me equivoco. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y qué bueno que mis compañeros todavía están vivos, en buenas condiciones mentales, físicas y espirituales, para entregarles lo mejor al público. Es un buen punto del Chivo, que ahorita los siete bookies están en buenas condiciones, todavía tienen energías para subir al escenario y dar un buen show para nosotros. Y pues qué bueno que el Chivo está platicando de esto, que hay muchas agrupaciones que lamentablemente, también famosas que no están completos, porque lamentablemente algunos de sus integrantes ya fallecieron o no están en condiciones para estar en un escenario. Y en esta ocasión, pues como lo vemos aquí, los siete bookies, gracias a Dios, están en buenas condiciones, en buena salud para poder dar lo mejor en el escenario. Así es que, buen punto para el Chivo. Armando García, Extreme Entertainment LA. Bienvenidos muchachos nuevamente, aquí a la Unión Americana. 25 años después de tanto tiempo reunirse los siete en el escenario. Dice un dicho, de lo bueno, poco, pero ¿por qué tan poco? Tres fechas únicamente, tres fechas que a la gente la van a dejar con un gusto, un buen sabor de boca, pero pues va a haber muchísima más gente que va a querer verlos en otras fechas. ¿Por qué únicamente tres fechas? Sí, lo decía hace un momento, muchas gracias. Hace un momento lo mencionaba, que son tres las que estamos empezando y esto dependerá ya de la aceptación que tenga o de la convocatoria que tenga en estos eventos. Tenemos mucha fe de que se va a poner bien, que a la gente le encanta la idea y van a estar muy bien los eventos. Sobre todo también, pues, son eventos que trae y que une, yo creo que a tres generaciones, porque esta música ya viene abarcando tres generaciones y va a ser, pues, fabuloso. Yo creo que vamos a agregar más, pero no tenemos claro dónde van a ser todavía, ¿no? En su momento les diremos. Bueno, pues, como pueden ver, como les comentaba hace rato, ahorita solamente van a ser tres fechas los bookies y como lo dice Marco, están viendo, depende también de la gente cómo vaya el apoyo, pues, si se llenan los eventos, pues, van a seguir haciendo más eventos. Yo pienso que la gente, pues, sí, está ansiosa de ver a los bookies juntos y yo pienso que sí se van a poner bien los eventos y vayan a hacer más fechas. Así es que, pues, yo tengo la fe de que sí van a tener más fechas. Pero por lo pronto, como dice Marco, ahorita tienen tres fechas, Los Ángeles, Chicago y Texas. Así es que, pues, afortunados los que estamos cerca de estos eventos para verlos juntos. Entonces, voy a tratar de comprar mis boletos porque creo que mañana van a salir a la venta a las 10 de la mañana en, vamos a ver, vamos a darle aquí en Live Nation. Ahí van a estar los tickets a la venta mañana a las 10 de la mañana. Y, pues, yo pienso que se van a acabar muy de volar. Así es que voy a tratar de estar listo mañana para comprarlos. Vamos a ver poquito más. Muchas gracias. Número 5. Hola, buenos días. David Villafranca para la Agencia EFE. Enhorabuena por la reunión. Gracias. Quiero preguntarle por la parte musical de estos recitales. Ahora mucha gente que no había visto Los Bukis hace 25 años, que fue el último concierto. ¿Qué pueden esperar los fanáticos que vayan a estos conciertos aquí en Estados Unidos? ¿Quiere? Robert. Bueno, yo pienso que lo más importante de esto es que la gente va a ver, va a escuchar la música que nos han apoyado, que quieren escuchar y que nunca han dejado de apoyar en la radio y donde quiera. La verdad, yo estoy muy sorprendido, pues, después de estos 25 años de vacaciones, toda la respuesta y todo lo que se escucha siempre del público es cuándo viene la reunión y cuándo y cuándo. Y cualquier persona nos dice, si van a tocar a presentarse en Chicago, en Nueva York, donde sea, hago lo que tenga que hacer para estar con ustedes. Y la verdad, se le agradece mucho al público, a toda la gente. Creo que vamos a hacer algo muy bonito, como dice Marco, algo que la gente se merece, una cosa muy bien planeada, algo que se quede también en el recuerdo. Y bueno, los éxitos, toda la música, todas las canciones que ya conocen, que yo las sigo escuchando y todo el mundo las escuchamos en la radio. Y, pues, ese recuerdo bonito de todos los muchachos, como dice Marco, tres generaciones, todavía ya los adultos, los primeros que escuchaban la música, siguen gustando de ella, los hijos también y los nietos. Entonces, ahí vienen tres generaciones que la verdad, muy sorprendido yo siempre, porque muchachos jovencitos, se saben las canciones, conocen la historia de las canciones y yo digo, pues, es que las escuchaban de chiquitos y ellos ya también ya conocieron el amor y ya las entienden también. Muy cierto, muy cierto. Lo que dice Robert Guadarrama, que, pues, en realidad, pues, los buquis han trascendido bastante a través de las generaciones. Su música, aunque, digamos, es ya casi 25 años, como dicen, 25 años atrás, aún se sigue escuchando, las nuevas generaciones las escuchan, saben quiénes son los buquis, pues, es verdad lo que está diciendo Roberto Guadarrama y, pues, creo que la música de los buquis va a seguir trascendiendo a través de todos los años. Así es que vamos a ver un poquito más. Hola, buenas tardes. Tomás con la revista People. Muchos grupos cuando se reúnen vuelven a regrabar sus canciones o sus mejores éxitos. ¿Ustedes tienen algún plan de hacer eso? En realidad no, no hemos hablado de eso. Las canciones están, pues, tal cual, hablamos de esto, de darles al público en estos eventos precisamente esa misma esencia de las canciones sin ninguna alteración, con los mismos sonidos, con los mismos, no sé, arreglos, sin alterar nada, ¿no? pero no hemos hablado de otras cosas, ¿no? Yo pienso que el público en realidad espera eso, escuchar tal cual como escuchó, pues, en los años pasados las canciones, ¿no? Y eso sí, estamos armando un escenario fuera de serie, así como una iluminación fuera de serie, todo de primera tecnología, porque creo que esto va a ser histórico, para nosotros es histórico y queremos también dejarlo como un documento histórico, ¿no? Para el público de Bukis que se lo merece todo, la verdad. Buen punto lo que dice Marco Antonio Solís, este, porque ya cuando empiezan los grupos, cuando hacen un reencuentro y empiezan a regrabar las canciones otra vez las viejitas, pues ya no tienen el mismo sabor, ya no tienen la misma esencia y como nos dice Marco Antonio Solís, cuando vayamos nosotros a ver a los Bukis queremos escuchar esa misma esencia, ¿no? Que escuchábamos en sus conciertos cuando estaban, pues, estaban en su apogeo en los noventas y pues es lo que la gente espera escuchar, ¿no? Porque de repente, como les comento, hay grupos que hacen un reencuentro, empiezan a regrabar otra vez las mismas canciones y se pierde, se pierde, ¿no? Esa vibra, esa, bueno, esa energía, ¿no? Que tenían las primeras grabaciones, ya no se siente esa buena vibra, ¿no? A lo que está comentando Marco Antonio Solís, quiere darle a la gente, pues, lo que está esperando, ¿no? Lo que realmente quiere ver la gente y pues lo que queremos ver es su música de ellos como tal cual, como la interpretaban en sus mejores momentos y creo que hoy serán también, estas fechas van a ser también uno de los muchos mejores momentos de los bookies que logramos pues mucho éxito a todos estos chavalones. Bueno, pues aquí ya vimos que ya están confirmadas esas fechas y estamos muy contentos, gracias por mirar este video. ¿Tú qué opinas? ¿Vas a ir a ver a los bookies? Dale like, si vas a ir a ver a los bookies, comenta aquí abajito ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció que los bookies ahora sí nos den esa buena, ese regalo, ¿no? Que tanto esperábamos por tanto tiempo. Yo los estuve escuchando desde que era, pues, joven, desde los 85, para acá que recuerdo que empecé a escuchar la música de los bookies y pues ahorita estoy alegre y más que nada porque, pues, también a mi hermano fue uno, es un fan número uno de los bookies y pues vamos a a comprar un par de boletos para ir a ver a los bookies mi hermano y yo si Dios quiere. Así es que, gracias, gracias por ver este video y pues, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, síganse suscribiendo a mi canal y pues, vámonos, vámonos a ver a los bookies. Gracias, bye.